No te lo puedo llevar. Claudia, no necesito tu permiso ahorita. Es lo que tienes que entender. No te lo puedes llevar. No hiciste todo el pago. No te lo puedes llevar. No hiciste todo el pago. No te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar. OK. Pero está un señor afuera que es el dueño del carro. OK. Pero está bien, súper confundidísimo el señor. Creo que tiene Alzheimer o algo. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¡Sí! ¡Sí! ¿Le puedes decir a tu papá que estamos filmando ahorita y no podemos estar en el teléfono? ¿Qué, papá? Mi papá. OK. Love you, Daddy. Bye. Mi papá me estaba preguntando por dónde conseguí todas esas papitas y las cosas y todo eso. El novio. El novio. No, I'm a boyfriend. ¿No es tu novio? No. ¿Qué es? Amigo. Amigo personal. Yeah. Es tu novio. expression. No, 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 no. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Qué? ¿Cómo que no quieres ser así? Yo no quiero tener cinco o seis diferentes hombres y después... Yo tampoco tengo cinco o seis diferentes hombres. ¿Por qué quieres salir con... Bueno, yo no voy a tener cinco o seis diferentes mujeres. Ok, estamos aquí en el shimmer way. No, 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 quiere continuar con esto. What the hell? Yo no quiero continuar con estas palabras contigo. Oh, that's right, me daddy. Sí, tu papá me va a pegar. Ok. ¿Cuál es la dirección? Están aquí. Estamos buscando un 2004 Grand Cherokee. Moreno. Pero no sé, estás. Quizás está detrás. ¿Vas a poder entrar? Ay. Ay, carajo. Pero sabes qué, me chequea. La señora Claudia está atrasada. Ah, atrasada va a haber cuatro pagos. Estoy buscando... Mira, hay una cosa para perro, pero como está abierto, no creo que haya perro. Oh, entonces ya me bajo. Pero nomás, nomás chequea. No creo que hay nadie de ahí. Peppers sprays. Peppers sprays. Peppers sprays. Entonces echas peppers para el perro. El perro, no le va a parar el perro. El perro, venga. Ay. Estamos buscando un Jeep Cherokee. Un Grand Cherokee. Y esta señora no hizo los pagos. No hizo como tres pagos, algo así. Y ella debía más de mil dólares en pagos. Entonces tratamos de buscar esta casa y estaba escondido atrás, hasta atrás, hasta atrás. Como tres cajitas. ¿Mandere? ¿Usted es Claudia? Hola Claudia, ¿qué tal? Ah, yo dile, vente afuera. Ah, déjame explicarle algo. Ah, bueno, estoy aquí para reposizar este camioneta. ¿Qué? ¿Por qué? Ah. No tiene que llevársela. No. ¿Usted no sabe nada de los pagos? Ayer lo hice el pago. ¿Cuántos? Todos los pagos los que debía. ¿Cuántos de? ¿Cuántos? Porque aquí tengo, bueno usted es mi primero, yo le digo cuánto usted todavía debe. Los cuatro meses. Ah, bueno, ok, me está diciendo la verdad, pues. Bueno, la cosa es que yo no creo que usted hizo los pagos. Sí, sí, hice los pagos. No, señora, porque si usted hizo los pagos yo no voy a estar aquí reposizando esta camioneta. Pero no se le puede llevar. Apenas pagué ayer. Señora, si usted pagó ayer... Pagué ayer, exactamente pagué ayer. ¿Por qué se le van a llevar? Estoy diciendo que pagó ayer, bueno... Pero debías cuatro meses. Sí. ¿Pagaste los cuatro meses? Sí. ¿Y los lay fees también? También, todos pagué, no sé por qué se le van a llevar. No se le pueden llevar. ¿Pero hablaste con la financiera antes de darle los pagos? Sí, llamé, todo, 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 todo. Todos los pagos lo hice ayer. ¿Segura, segura? Segura. Porque lo que ha pasado es que aunque hayas pagado los cuatro meses, tal vez no pagaste los lay fees que tenías que haber pagado por los meses que no has pagado. Pagué todo, todo. ¿Tú fuiste directamente ahí y pagaste? Oye, no puedo subir a mi carro. Señora, cálmese, por favor. Por favor. Óyeme, Flavia. Óyeme, por favor. ¡Ay! Fuiste, fuiste y pagaste el dinero a la financiera ahí mismo o lo mandaste por correo? ¿Le puedo decir que salga, por favor? Lo único que necesito es que, por favor, me de las llaves. No te puedo dar mis llaves. No te las puedo dar. No. ¿Qué te las puedo dar? Las llaves, entiéndeme algo, entiéndeme. ¿Te puedo explicar algo? ¿Te puedo explicar algo? No, no, no. Yo hice los pagos ayer. No te puedes decir en mi carro. Por cualquier razón, la financiera quiere el carro. ¿Quiere decir que tal vez no pagaste todo lo que debes de haber pagado? ¿Por qué? No se lo pueden llevar. ¿Me están mintiendo ellos? Claro. Ellos no ganan nada con mentir. No, no. Dile que se baje, por favor, de mi carro. Ok, entiende. ¿Te estoy pidiendo que me de las llaves para no tener que engancharlo si lo engancho? No. ¿Te van a cobrar más dinero? No, no, no. Dile que se baje. Ok, just stay right there. I'm going to hook it up then. No, 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 no. No, no, no. Pues mira, Linda y yo fuimos a coger un Jeep Cherokee de una señora que no había pagado ya el carro por cuatro meses. Y cuando llegamos ahí al lugar donde está el carro, es una casita chiquita, unos apartamentos enfrente y parece que hay una casa atrás, ¿no? Y Linda fue a chequear si el carro estaba ahí, estaba parado. Y cuando llegué hacia atrás, ya estaba hablando con la señora. No sé qué es lo que estaba tomando la señora, pero creo que tenía un poquito de licor con algo naranjado ahí, que estaba tomando sentada afuera. Y empecé a estar hablando con Linda y la señora jurándole a todo mundo que ya hizo los pagos y que ella fue personalmente a la financiera a hacer los pagos. y como se había hecho los pagos, como ella dijo que lo hizo, no estuvimos ahí. Linda, get out of the way. Linda, get out of the way. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No, no, no! ¡No te lo puedes llevar! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedes llevar! ¡Ya! ¡Te estoy tratando de explicar! ¡No! ¡Por cualquier razón! ¿Dónde tiene? Por cualquier razón, la financiera no le pagaste todo lo que le debías. ¿Ok? Ellos no van a mentir. No tienen por qué estar mintiendo. Ok. No pagases todo. Te lo aseguro que no fuiste ahí personalmente. Te lo aseguro. Claudia, si hayas ido personalmente, no estuviera ahí ahorita aquí. Mandaste el cheque por correo tal vez y no pagaste todo lo que debes haber pagado. No fuiste personalmente. No fuiste personalmente. Just go ahead and get out of the locket. I'm going to hook it up anyways. No, no te lo puedes llevar. ¡Hey! No te lo puedes llevar. Claudia, no necesito tu permiso ahorita. Es lo que tienes que entender. No te lo puedes llevar. No hiciste todo el pago. No te lo puedes llevar. No hiciste todo el pago. No te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar. No. ¿Te estoy diciendo? No. Entiéndeme. La señora estaba discutiendo que sí, que ya había hecho el pago y todo eso. Solamente podemos estar discutiendo con ella por un tiempo porque tengo otras cosas que hacer, otras cosas que recoger. Estaba tratando de enganchar el carro y ahora se quiere meter donde estoy yo y el carro, que agarre el vasito que traía y lo tira al piso. Y Linda se asustó porque esta se bajó y le dije, no te bajes del carro, quédate ahí porque no quiero que la señora se meta. Linda se bajó porque pensó que me lo tiró a mí. Si como el haga tirado a mí, el vaso no se rompe porque como estoy gordito, rebota, ¿no? Pero lo tiró al piso y a mí no más me hizo reír porque cree que tal vez me iba a asustar de una manera. No sé cómo me asustar con un vaso en el piso, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! ¡Señora! ¡Claudia! ¡Se tiene que calmar! No sé qué pasó ahorita pero le olvidó a mi tío, ¿ok? Usted necesita parar ahorita. A mí no se importa a quien le tiene el vaso, ¿ok? A mí sí porque ese es mi tío, ¿ok? Usted se necesita calmar. ¡Cálmase! ¡No se lo pongan igual! Señora, se tiene que calmar. ¡Se tiene que calmar! ¡Claudia, entiéndeme! Y escuché vidrio quebrando y dijo, ay no, ¿qué le ha pasado a Flor? Y yo, cuando estoy trabajando con Flor, estoy más alerta porque unas cosas han pasado a Flor cuando yo estaba con él y trabajando y bueno, de verdad no quiero hablar de eso, pero eso me asustó mucho. Y la señora se puso agresiva con Flor y no, no me lo van a quitar, es mi caro, tengo que ir por mis hijos y la señora diciendo que ella hizo el pago. Tiene que calmar, ¿ok? ¡No, yo ya hice el otro! ¿Qué te vas a llevar? ¡Señora, ya les expliqué! ¿Por qué no has hecho todo el pago? Ya, hice todos los pagos. ¿No entiendes? Entiéndeme. Si hagas hecho el pago, si hagas ido ahí tú personalmente, te hayan dicho, mira. Yo creo que soy estúpida, ¿ok? No te estoy diciendo eso. ¿Entonces? Solo te estoy diciendo que si hagas ido ahí y hagas pagado los cuatro meses que debes. ¡Dime! ¡Dime! No, ya pagué. ¿Cuánto pagaste en total? Ayer. ¿Cuánto pagaste en total? No me acuerdo. Espere, espere, espere. Si usted hizo un pago, todos los pagos, eso es con cuatro meses de pagos. Eso es mucho dinero, señora. ¿Cuánto hiciste en total? Más de mil dólares, se lo digo ahorita. Ok, por eso te estoy preguntando, ¿cuánto pagaste en total? ¿Cuánto pagaste en total? Dime cuánto. ¿1200 por cuatro meses? Sí. Ya lo pagué, ¿ok? Eso no es con late fees. No tiene que llevárselo. No tiene que llevárselo. Ok, tiene. Eso no es con late fees, ¿ok? Es con todo. A mí le dije que era todo. No se lo mueva. ¿Cómo te han dicho? ¿Tú crees que si hayas hecho el pago ayer, me estuvieran mandando que viniera ahorita? Ya, si usted hizo el pago ayer, me han mandado a un... ¿Tú crees que me han llamado? Ok, mira, no tengo tiempo para estar perdiendo contigo, estarte explicando. Lo único, lo único que te puedo decir es que si me dan las llaves, no tengo que enganchar el carro y te puedes ahorrar un poquito. Señora. Te puedes ahorrar un poquito de dinero. Lo único que quiero es ahorrarte un poquito de dinero aunque sea. Señora, por favor, muevese aquí. Keep doing that. Señora, ven. Señora ven. Déjame explicarle algo, ¿ok? Si usted hizo los pagos, nosotros nos vamos a estar aquí. Depende de eso, ¿ok? So, por favor, deja que él hace el trabajo. No. Usted necesita arreglar todo con la pinanciera. Usted necesita arreglar todo con la pinanciera. No voy a dejar que me lo lleven, ¿ok? Punto. No voy a dejar que me lo lleven. ¿Y qué va a hacer para que nosotros no lo llevamos? Pues, ¿qué puedo hacer? Los pagos, lo hago por lo que sea. Si quiere, puede continuar con el pleito y todo eso. Le dice, si fuera verdad que usted hizo el pago, ¿cuánto fue por el pago? Porque yo tengo ahí el papeleo, ¿cuánto ella debe? Y más de $1,200. Y dije, pero lo hizo ayer, dice la señora. Ay, no me recuerdo. ¿Cómo no te vas a recordar? Ella escribió un cheque para ese dinero. ¿Cómo no te vas a recordar de eso? Señora, muévese el carro, por favor. No, no, no No, no. ¡Hey! ¡Dame las llaves! No me toques. ¿Que me de las llaves? No me toques. Señora, no de te tocando, muévese. ¡Dame las llaves ahorita! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No, no te puedo! ¡No, no, no! Señora por favor, tengo esperar de Philippines, te lo he hecho ahorita muévese. ¡Dame las llaves ahorita! seizures Mire, señora, ya por favor, no la quiero pegar! Muevese. Froy, ve si puedes desbloquear por ahí. No, 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 no. Muevese, señora. Señora, por favor, no quiero hablar con usted. Linda, dame de aquí. No, 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 no. She's running on the left side. Get in, get in, get in, get in. Hurry up, hurry up. Get in. No tengo la celda, yo. Bueno, la señora estaba agresiva mucho tiempo, todo el tiempo. Conmigo, con Froy, con los camarógrafos. Tenía un vaso y lo quebró y pegando el carro y poniéndose enfrente del carro. Pero finalmente, yo agarré los llaves y yo me metí en el carro y me fui. No, muévase. No. Muevese. No. Muevese. No. Señora. Por favor, se va a lastimar. Se va a lastimar. No me voy a lastimar. Se va a lastimar. No, por favor. Muevese, muévase, muévase, muévase. No. 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 Tienes que ir a la calle Bose. Y, bueno, este señor no tenía seguranza. Estaba manejando sin seguranza. Entonces, bueno, tenemos que quitar el carro. A la gente se le sigue olvidando que la seguranza te lo quitan, ¿verdad? ¿Ya cuatro meses? ¿Derecho? No, dos. ¿Tú has una derecha? ¿Una derecha? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, si tú quieres, vamos por ahí y nos perdimos. ¿Tú te has el mapa en tu...? ¿En mi phone? ¿Tu teléfono? No, no hace un chaño. ¿En una izquierda en la voz? Ok. Pensé que estabas perdiendo. No soy Sonia, ok. Eso sí. Si fuera Sonia y estuvieras allá fue caminando. Oh. ¿Por qué no dices cosas así cuando está Sonia? Porque me mata. Ok, a ver. Dos, cero, nueve. ¿Crolla? ¿Como este? Dos, cuatro, tres son los últimos de las placas. Los cuatro. El tipo está ahí, mira. Es este carro. ¿Esta es la placa? Son las placas. Ok, o sea, no te bajes hasta que... Ya cuando saca el boom, no te bajes. Ya se bajó de la cama, baja. Ya los miro. Bien. Malagroso. Sí, ya está bien. Baja la ventana, ¿priste? Mira, cada vez que vamos a ir a hacer un repo, nunca realmente sabes con quién te vas a topar, ¿no? Y nos topamos con un señor mayor de edad que estaba dándole agua al jardín y cuando nos vio, no reactuó luego, luego, que se me hizo raro. No dijo realmente nada, hasta que vio que Linda prácticamente se metió adentro del carro cuando sale caminando. Pero es mayor de edad, o no corrió, está caminando despacito. No, 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 no. Pero no está diciendo nada, ya vete en el carro, ¿cómo? ¿Eres Fidel? Buenas tardes, señor. Hola, ya me voy a ir a reposizar este carro porque no tiene seguridad usted. ¿Perdón? Que no tiene seguridad en este carro, ¿usted sabe eso? ¿Y todavía lo está pagando? Creo que se revenció, pero lamentablemente por la situación económica que estamos atrasando, no es mejor de una manera. Ok, estoy diciendo por la economía. ¿No tiene seguridad por la economía que está ahorita? ¿Dices que no tiene seguridad por la economía? Ahorita no tiene, está vencida. ¿Cuándo planeabas agarrarla? De plano cuando me desahogo económicamente, porque ahorita ando sin trabajo, ando económicamente. ¿Sabías que porque no has hecho, no has tenido la aseguranza, te tenemos que quitar el carro por ahorita? Eso lo que le puedo decir es que yo soy miembro jubilado de Registro de Guatemala y por donde ando de porción para regresar. Y no lo entendía muy bien lo que me estaba diciendo, pero estaba diciendo que es que no había pagado porque no tenía dinero y que esto y que lo otro. Le digo, ok, pero no es que no has pagado el carro, es que no tienes aseguranza. Y aquí en Estados Unidos, si no tienes la aseguranza y tienes un carro financiado, te lo tienen que quitar hasta que tengas la aseguranza. Y luego me empecé a decir que él no más tenía que un mes. Y estaba diciéndome la historia y como que se olvidaba lo que me acababa de decir y se regresaba a otra cosa. Entonces me puse a pensar, ok, este señor no está todo aquí, tiene problemas mentales, tiene lo que le llaman Alzheimer's, que se les olvidan las cosas. Y a una persona así realmente le tratas de traer más problemas de los que ya tienen. Luis, hey, estoy aquí con Linda, venimos a recoger el Toyota Corolla, ok, pero está un señor afuera que es el dueño del carro, ok, pero está bien, súper confundidísimo el señor. Creo que tiene Alzheimer's o algo. Porque dice que es del ejército de Guatemala, creo que dijo. Ask him if there's anyone in the house with him. Is he with anybody at all, or he's by himself? ¿Por qué? ¿So they can come out here? Este, está bien confundido, bro. Dice que él no vive aquí, dice que viene de Guatemala. Puedo que te estoy preguntando porque parece que el señor está bien, súper confundidísimo. Bueno, estaba tratando de hablar con el señor, a ver cuánto tiempo tenía aquí, y estaba diciendo que estaba aquí años y años, y después, oh, ¿cuánto tiempo? Un mes, pero tiene como tres o cuatro meses sin seguranza. I don't get it. No, no, no vale. Ok, so, de todas formas, me la llevo entonces. Ok, alright, thanks. Luis fue el que me avisó y me dice, sabes qué, le vas a tener que quitar el carro, porque lo último que necesitamos es dejar el carro, que el señor se meta el carro, está manejando, y choque contra alguien, pero nosotros al menos llévanos el carro. Ah, voy a necesitar que me den las llaves, por favor. Está hablando con la financiera, y la financiera quiere que nos llevemos el carro. Y ya cuando sí puedes agarrar una seguranza hoy, o mañana, o más tarde, te lo podemos regresar el mismo día. Perdón, perdón, ¿cuánto tiempo tiene que estar detenido del carro? El tiempo que tú puedas, en cuanto usted tenga su seguranza hoy mismo, hoy mismo te lo regresa. Ah, a ver. Pero no, de verdad, no tiene ningún problema, porque tiene otra camioneta en el driveway. Pero me lo tengo que llevar, entonces, afortunadamente me lo tengo que llevar. Lo único que puedes hacer es entrar a la casa, dame la llave, entras a la casa, llama una seguranza que puedas encontrar por ahí, aunque sea una chipi, por ahorita. Agarra la seguranza y hoy mismo que la agarres, le llamas a la financiera, la financiera nos llama nosotros y te regresamos el carro hoy mismo. Pero ahorita, por el punto, me lo tengo que llevar. Si mañana podría pagar la seguranza, mañana para la fuera. Mañana mismo te lo regresa. En cuanto tú hagas ese pago, en ese momento se te regresa. Ok, si le puedes dar las llaves allá, por favor, para llevarnos el carro. ¿Quién lo hicieron cerrar la clave ahorita? Ahorita no te lo puedo dejar, me lo tengo que llevar. Hoy no lo puedo dejar, me lo tengo que llevar, pero cuando tú agarres la seguranza, en ese mismo punto te lo regresa. Lo único que estoy tratando de evitar es que si me lo llevo encargado en la troca, te van a cobrar más dinero a ti. Estoy tratando de agarrar un poquito de dinero. Si le das las llaves, no te tendrían que cobrar por eso. Y no te tendrían que cobrar para hacer tu otra llave. ¿Le puedes dar la llave, por favor? Gracias. Muchas gracias. Ok. So, nomás puedes entrar, llama a una seguranza ahorita o mañana cuando puedas hacer el pago de la seguranza y ese mismo tiempo te lo regresa en el carro. Ok. Ok, gracias. Gracias, señor. Tiene Alzheimer, ¿sabes eso? ¿Cómo eso es? Porque está diciendo que es el ejército de no sé dónde. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes aquí de Guatemala? Un mes. Bueno, regresó mi tío Freud y dijo que, mi papá le dijo que necesitamos llevar el carro porque, bueno, ¿qué pasa si este señor está manejando y choque porque tiene defensa mental o quién sabe qué? Y no está bien eso. Entonces, Freud le explicó eso al señor y el señor dio el llave así. Muy fácil. Le dijo, ok. Ay, me siento mal, pobrecito. Muy calmado del señor. Ay, no lo podía entender para nada. ¿Qué me estaba diciendo? No, 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 no sé, no sé, no sé. Ok, bueno. No. No, no, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina